La historia de Astral Chain, el próximo juego de Platinum Games para Nintendo Switch, nos llevará a un futuro distópico de ciencia ficción en el que la humanidad se ha refugiado en el arca, una gigantesca ciudad que sirve como último bastión de nuestra especie frente a las quimeras, unas extrañas criaturas interdimensionales que se dedican a secuestrar personas y a arrastrarlas a su mundo, conocido como el plano astral. Para combatir esta amenaza, nuestra especie crea a las legiones, armas vivientes diseñadas para combatir a los invasores, lo que acaba derivando en la creación de Neuron, un cuerpo especial de la policía formado por las pocas personas que son capaces de controlar y dominar una legión. Como podréis suponer, se encargan de resolver los casos y conflictos que tienen relación con las quimeras, y nosotros seremos uno de sus integrantes. Así pues, nos embarcaremos en una aventura repleta de acción que cuenta con uno de los sistemas de combate más espectaculares y únicos que hemos visto nunca, ya que tendremos que controlar a dos personajes a la vez y aprender a sincronizar sus acciones para realizar todo tipo de combos y maniobras. Por un lado, tenemos a nuestro protagonista, quien puede alternar entre diversas armas siempre que quiera, esquivar y usar objetos. Evidentemente, si su barra de vida llega a cero, moriremos y fracasaremos la misión, así que tendremos que priorizar su seguridad y supervivencia. Por otra parte, también nos tocará ocuparnos de nuestra legión, a la que podremos mover libremente y dar órdenes concretas para utilizar sus habilidades especiales. Como era de esperar en una producción con el sello de Platinum Games, la jugabilidad no podría ser más profunda y nos permite hacer auténticas locuras. Para empezar, el sistema de combos nos obliga a sincronizar nuestros golpes con el botón de acción de la legión, presionándolo en los momentos que vayan apareciendo unos destellos en pantalla. Esto requiere de mucho timing, y las combinaciones de ataques que podemos poner en práctica cambian por completo dependiendo del tipo de arma que llevemos y de la legión que hayamos invocado. Y sí, existen cinco legiones diferentes, cada una con sus propias habilidades y características que cambian por completo nuestra forma de afrontar las batallas. La cosa va a más en el momento en el que nos damos cuenta de que también pueden ejecutar técnicas exclusivas con tiempos de recarga, y que existen multitud de ataques especiales que requieren que hagamos unos movimientos muy concretos con los sticks. Pero esto no acaba aquí, pues existe una cadena que vincula a nuestros dos personajes y que podemos utilizar de numerosas formas, ya sea moviendo a nuestra legión para que rodee al enemigo con ella y lo movilice durante unos segundos, o estirándola para ejecutar un espectacular contraataque contra aquellas quimeras que decidan embestirnos. Lo mejor de todo es que el título nos obliga, en cierta medida, a que le saquemos partido a todas sus mecánicas, ya que existen multitud de tipos de rivales distintos y cada uno requiere de tácticas y estrategias diferentes que nos instarán a cambiar nuestras combinaciones de armas y legiones. Pero no os penséis que todo va a ser combatir, ya que también hay espacio para otro tipo de situaciones que se van intercalando entre los enfrentamientos, como puzles, plataformeo y hasta investigaciones. Lo realmente interesante de esto es que aquí las legiones siguen teniendo un papel fundamental, y tendremos que usarlas para activar interruptores, impulsarnos a plataformas y sitios a los que no lleguemos, interactuar con el entorno para abrirnos camino y rastrear pistas. A nivel visual tampoco decepciona, gracias a la fantástica dirección de arte que impregna toda la obra, desde los personajes diseñados por Masakazu Katsura hasta la mismísima ciudad y el plano astral. También nos ha encantado el cel-sharing tan acertado que se ha utilizado, así como la cantidad de efectos que llega a poner en pantalla sin que el rendimiento se resienta lo más mínimo. Finalmente, comentar que las pocas piezas que hemos podido escuchar de la banda sonora están a un nivel altísimo, ambientando a la perfección cada escena con temas de muy diversa índole que van desde lo épico y orquestal hasta el rock y la electrónica. Los efectos son variados y el doblaje nos llegará tanto en inglés como en japonés, por supuesto, los textos estarán traducidos al español. Este primer contacto con Astral Chain nos ha dejado con unas ganas enormes de que llegue el 30 de agosto para poder echarle el guante a su versión final y disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer. Su sistema de combate nos ha maravillado, su premisa argumental nos ha parecido muy atractiva y la variedad de situaciones que hemos podido intuir en esta demo apuntan a que se tratará de una aventura entretenidísima, original, muy completa y con muchísima personalidad. Por supuesto, todavía nos queda mucho por ver y desconocemos si será capaz de mantener el nivel desde el principio hasta el final, pero ahora mismo apunta a convertirse en la nueva joya de Platinum Games y en una de las mayores sorpresas del año. No le perdáis la pista. ¡Gracias! ¡Gracias!